vamos a ver un producto espectacular la luna mi ahí la tenéis una 7.35 en 2.90 y se pueden permitir el lujo de pasarse de acción máximo 45 gramos estamos hablando por supuesto de una caña de gama altísima el precio que tiene es fantástico es demoledor por lo menos el precio que le hemos traído nosotros fijaros solamente el detalle de cómo está terminado esta caña una caña con doscientos y pico de gramos si los tiene fijaron portacarretes locura total vamos una verdadera locura el carbono que monta shimano en la gama más alta las anillas en rozamiento cero si usted fija y las anillas y son anillas de altísima gama mira las anillas que la veis un poquito mejor no tiene desperdicio que paso de caña aquí tenéis el otro tramo esto es para disfrutar esto es para pegarte un gustazo bueno en un cañón cañón por su sitio en condiciones y 735 que es una acción perfecta y encima me parece también de moledo que sea una 290 porque las 735 obviamente son difícilmente pasan de 270 la cañita larga para tirar metros muy potente y digamos muy harta y una caña que empieza tampoco en la mano me parece un espectáculo es que lo es que una caña japonesa pura mad y japan puro para sote disponible